La mayoría de las y los mexicanos no queremos que los partidos nos cuesten tanto y buscar reducir ese costo de la democracia no es ponerla en riesgo, es llevarla a lo que siempre debió haber sido, un mecanismo para que las mayorías tomen las decisiones y no un mecanismo de simulación para que una minoría logre perpetuarse en el poder para tomar decisiones para seguirse favoreciendo a sí misma. Quizá quienes están en contra de esta reforma electoral lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo y los comprendo, es normal temer lo que no se conoce, le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia, que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico y del más pobre vale exactamente lo mismo. Repudian a la democracia y eso es repudiar al pueblo, por eso deberían quitarse las máscaras. Gracias.